Música Estamos en el moto-encuentro de Santa Elena, al lado del río, permiso maestro, eh Mirá, mirá, eh, mirá, pescadito, asá, frito ¿Y algún asado también va a haber hoy o no? Capaz que no, hoy no, mañana puede ser Bueno, hoy tenemos pescado, mirá, mirá que color, recién sacadito del río ¿Qué te parece? Qué mal que la vamos a pasar acá, me voy a comer y después vuelvo, dale ¿Qué hay acá adentro? A ver Uy, mirá lo que tenemos ahí, Dios mío Comida no va a faltar, eh, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? María Inés ¿Y estás a cargo de la cantina, María Inés? No, a mi marido ¿Pero disparó tu marido? Disparó Decí la verdad, decí, contale a la gente ¿Vio la cámara y disparó? Disparó, sí, tiene miedo Siempre dice que se porta mal en otro encuentro, por eso no quiere... No quiere que lo vean Claro O sea, que vos no sos la que estaba con él en el otro encuentro No, ¿cómo? La otra era rubia, ¿no? Claro, no, esa era rubia, esa era rubia Te cuento, en Seguí era rubia ¿O estabas teñida? No, no, yo no he venido a ningún lado ¿En Córdoba era pelirroja o eras vos teñida? Oh, no, ahora hay divorcio en puerta Quedate tranquila que se porta bien tu marido Este es el responsable ¿Este? Este es el responsable Vení que tu mujer dice que no ¿Cómo es esto? Dice tu mujer que nunca fue un moto encuentro Siempre te vemos con mujeres Bueno, el moto encuentro Mirá, acá me salvó la vida mi compañero amigo Edu Pero ahora no te lo salva nadie Mirá, no, no, dejáme hablar a mí Me salvó la vida mi compañero Edu Porque yo te veo a vos todos los días en un DVD que me regaló él Y ya sabe la clase Te lo cobró, decí la verdad No, pará Te lo cobró el pelote Y ya sabe, y mis señoras saben la clase de personas que sos vos Que sos un charlatán Entonces no te va a hacer caso porque ya te vio en televisión Pero ahora, cuánta guita, cuánta guita, decí la verdad Decí la verdad, cuánta guita te gasté en peluquería En un lado era rubia, en el otro lado era pelirroja Cuánta guita te gasté en peluquería Y cuando hay, se hace lo que tiene que hacerse ¿Cómo andás pelado? ¿Todo bien? Todo bien Medio preocupado con el tiempo ayer Sí, no, pero pasó y bueno Ahora disfrutarlo porque estamos con el sol a pleno Y bueno, están llegando motos y ya tenemos casi 200 Así que el motocuatro lo seguimos hasta el lunes Si se quieren quedar El lunes feriado Si se quieren quedar el lunes feriado Así que lo seguimos hasta el lunes Así que bueno, a disfrutarlo Pela, no sé si vos Norberto, a quién le corresponde Pero cuéntame un poquito lo que es Santelena Porque vemos unos paisajes maravillosos Vemos una ciudad hermosa Contanos vos Norberto Contanos un poquito vos de tu ciudad Porque la verdad que estuvimos dando una vueltita Es una ciudad preciosa, chica, pero hermosa Es una ciudad de 21.000 habitantes Este, bueno, gracias a Dios estamos a orillas del río Paraná Tenemos ese privilegio de tenerlo todos los días y mirarlo Desde las barrancas Disfrutarlo arriba de las barrancas Y bueno, y gracias a Dios estamos recuperando nuestro turismo Sumamos día a día Y cada vez viene más gente Y bueno, y con este evento creería que va a ser una explosión para Santelena Que lo conozca la gente, ¿no? A través de los moteros, ¿no? Para que lo conozca a través de todo el viajero De todo el amigo, de toda la gente de la ruta Y bueno, y estamos acá en La Hoya Un predio excelente Me decías que ayer había 30 personas Cuando ayer había 30 personas en el municipio trabajando acá Desde el miércoles a las 8 de la mañana Hasta ayer hubo 25 a 30 personas Todos los días trabajando Colaborando con todo para que esto salga bien Para que no falte nada Un error lo tiene cualquiera Pero vamos a hacer Pusimos de nosotros todo Para que esto sea un éxito Y para que se repita Porque queremos que se repita Bueno, muy bien Nos vamos a dar una vuelta por la ciudad Para mostrárselo a la gente también Dale, tranquilo Y después nos vamos a juntar Y vamos a comer un pescado frito Tu piel, tu onda de bien Y tu visión del mundo Le mostraré cómo crecer Y derribar los muros Aprenderá la libertad Querrá cambiar el mundo Le contaré cómo una vez Su madre vino Hijo, quiero beber Si señor ¿Qué opinas del día del motoencuentro? El día espectacular Ayer, bueno, un poco de lluvia Pero bueno Ahora un poco en la sombrita Esperando que venga la gente El lugar espectacular Lindo Buenos amigos Buenas perspectivas para este encuentro Esperemos que sí Como siempre donde vamos a todos lados Y ahora que me encontré nuevamente Con mi amigo Harry Salimos de vuelta Nada más que bueno Bien, bien, bien ahí Bueno, muchas gracias Y bueno, buen provecho Y nos vemos en la próxima Saludos a toda la gente de Motoviojero Y a todos los lugares donde hacen los encuentros Nos veremos en algún lugar Buenas tardes amigo Se ve que están tranquilos Tomando gaseosa, Fernet Y no te convidamos Acá estamos re contentos ¿Qué opinas del encuentro de moto del día? El día hoy se acomodó mucho Re lindo Nosotros también anoche salimos Nos pasamos re lindo Hay un par de cositas que por ahí no gustaron Pero lindas las chicas de Santelena Lindas las chicas de Santelena Muy lindas Muy atentas a la gente Me enteré que anoche estuvieron haciendo un show Por ahí en una calle del pueblo No, no te llevé de cuenta En todas las calles No te llevé de cuenta Porque los de Diamante somos bien centrados Ajá ¿Usted qué opina de eso? Es que no hago Todo era un pibe así Tipo de rulitos Se tiraban al piso Andaba haciendo ese pibe Que andaba prendiendo el cigarrillo En mi moto ¿En su moto qué? ¿Tiene encendedor su moto? ¿Es como los autos? No, larga fuego ¿Ah sí? ¿Larga fuego? Pero por el ojete Así que tratamos de animar un poco La noche que estaba media apagada Siempre diversión para el público Para la gente Para motociclista Y sí Para que vean Que no todo Porque por ahí dicen Los motoqueros son esto Son la otra Y es todo lo contrario Es toda una gran familia Solo un show Y está organizado Claro Es cuestión de pasarla bien Sin tener problemas Sin estrofiarse Bueno chicos Muchas gracias Y buena ruta Y nos vemos en el próximo momento Porque sabemos que ustedes viajan mucho Saludos a tu hermana Gracias a vos Saludos a tu hermana Ay, ganó Vieron que de a poquito se va asuntando la gente El ramo Sante acá en Santa Elena con las chicas Sí, no, por supuesto No, no Anoche salí con esta cara Y fue algo impresionante Sí, a mí me llegó la novedad Hace un rato Unos compañeros suyos Dicen que usted andaba con una gorda 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 Y que le faltaba un diente Le faltaba un diente Pasá que lo más lindo es la carne gorda Ah, usted tiene el dicho de los viejos motociclistas Hay que agarrar lo que Dios manda Si no se enoja no manda más Por supuesto, por supuesto Ah, ok Bueno, los dejo chicos Muchas gracias Muchas gracias Gracias